Acción! Esta semana vamos a investigar operadores de comparación y operadores lógicos. Por nuestro primer programito para ayudarnos a investigar todas las buenas cosas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a aprender un poco cómo usar un operador de control, el IF. Porque no estudiamos IF anteriormente, ¿verdad? No. Es la primera vez. Entonces podemos ver cómo sirve IF. Entonces, por el momento vamos a mover esta y vamos a mostrar mis habilidades artísticas que no tengo. El IF es una estructura de control que nos da la habilidad a hacer decisiones. Entonces, podemos ver si algo existe, tal vez vamos a iniciar una acción. O si otra cosa existe, tal vez vamos a iniciar otro tipo de acción. Entonces nos da la habilidad a decidir cosas, a investigar cosas, a ver si existen o cualquier, y a decidir. El IF tiene la forma IF y adentro esperamos una expresión. Debemos escribir una expresión que va a realizar un resultado verdad o un resultado falso. En C, falso es el número, no el carácter, el número cero, o el carácter, el carácter nul. Y recuerda que usamos nuestros comillas simples en C para indicar un carácter y comillas dobles para indicar un grupo de caracteres. No es como PHP. Entonces, falso es cero, el número, o nul. Y tiene la... Tiene la... Esta es en la... Diagonal, invertida. Invertida. Sí. Ok, qué bueno. Y true, y true, en verdad, es igual a cualquier otra cosa. Cualquier. Uno, veinte, el carácter cero, la cadena o la... Todo son true. Todo que no es falso es true. En sí. Tradicionalmente, usamos el número uno. Pero cualquier, si no es falso, es true. Entonces, true es totalmente dependiente a la definición de falso. False es cero, el número, no el carácter, o nul. Entonces, true, cuando estamos usando una estructura de control como if, esperamos una expresión que vamos a evaluar, que va a evaluarse por true o por false, con las definiciones que vimos. Entonces, si ponemos, por ejemplo, if, hola. Es verdad, no es nul, no es cero. Entonces, es verdad, no es tradicional. Y es posible que el compilador va a gritar, pero va a compilarle, y él sirve. Pero normalmente vamos a poner una expresión, y normalmente vamos a usar una expresión de comparación, que vamos a ver en nuestro ejercicio ahora. Y, si es verdad, si el resultado de la expresión que vamos a poner aquí es verdad, vamos a ejecutar el siguiente instrucción. Otra vez, no vamos a ejecutar el siguiente instrucción, y vamos a ejecutar las instrucciones que siguen, pero no el siguiente. Si queremos ejecutar más de una instrucción, cuando tenemos una expresión que se evalúa a verdad, debemos usar llaves. Para decir, si es verdad, queremos ejecutar todas las instrucciones adentro de las llaves. Y, si es falso, él no va a ejecutar ninguna, él va a ejecutar ninguna de las instrucciones adentro de las llaves, y va a continuar con el programa. Si la evaluación es falsa. Es la forma sencilla de if. Pero, con esta, solamente tenemos resultados si la expresión se evalúa por verdad. ¿Qué pasa si se evalúa por falso? Nada. Pero, podemos, si queremos, poner un else. Que dice que, si la expresión es verdad, ejecuta todas las instrucciones aquí, pero si es falso, ejecuta la siguiente instrucción aquí. Entonces, él va a ejecuta uno o el otro, garantizada. Y, después, va a continuar con el programa. Ahora, si quieres ejecutar más de una instrucción cuando la expresión está falso, solamente, otra vez, usa tus borchetas. O, tus, sí, sí, tus chaves. Y, tenemos, si es verdad, vamos a ejecutar todas las instrucciones aquí. Si es falso, vamos a ejecutar todas las instrucciones aquí. Y, después, vamos a ejecutar todas las instrucciones aquí, podemos evaluar la expresión aquí. Si es verdad, vamos a ejecutar esta instrucción o grupo de instrucciones si usamos chaves. Si no es verdad, podemos ver si otra cosa es verdad. Con el else, bien. Otra expresión. A ver si él está verdad. Si él está verdad, va a ejecutar sus instrucciones aquí. Si él no está verdad, podemos hacer un montón de else. Si ninguno de los else, if, son verdad, va a continuar con el programa sin ejecutar ninguna instrucción. O, podemos terminarle, opcionalmente, con el else, que dice que sí, no es verdad, y tampoco es verdad, y tampoco es verdad, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, a noción, tampoco. Y, tampoco, y 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 tampoco. es más o menos lo mismo. Vamos a ver nuestra estructura de control en nuestro programito ahora y vamos a investigar diferentes operadores de comparación. Eso. ¡Sala! ¡Parrum! ¡Oculus reparrum! Él está. No sé. Es probable que va a ser necesario rebotear. ¡Oh! Él no degusta la resolución y cuando se prende después él va a prenderse normalmente en manera a... ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Estamos hablando del libro! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡So! Tenemos nuestro programito 38 donde vamos a investigar el IF y donde vamos a investigar operadores de comparación para ver si algo tiene relación a otra cosa. ¿Por qué relación tiene algo a otra cosa? Entonces, iniciamos con nuestro standard.io.h porque hay nada aquí que es especial que necesitamos un header diferente y vamos a declarar nuestro main sin argumentos que va a regresar mi entero y vamos a imprimir a la pantalla para los usuarios a conocer que estamos estudiando operadores de comparación. Vamos a declarar un entero que se llama examen y al mismo tiempo de la declaración vamos a asignar al examen el número cuatro, el entero cuatro. Y después vamos a ver qué pasa. So, nuestra primera expresión es un IF. Este IF tiene un ELSE. Entonces, algo va a ejecutarse por este IF. Si es verdad, va a ejecutar esta parte que tiene por TRUE y si es falso, va a ejecutar esta parte que tiene por FALSE. So, dice, IF, dolar examen, EQUAL EQUAL EQUAL. Si quieres ver si algo es mismo de otra cosa, usa EQUAL EQUAL EQUAL. No usa EQUAL. EQUAL solo, solo un EQUAL, es un operador de asignación. Entonces, es todo el tiempo verdad. Si dice, examen EQUAL EQUAL EQUAL, es verdad. Pero, no es que quieres, si quieres ver si él está a cuatro, debe escribirle con EQUAL EQUAL. Otra vez, él va a asignar cuatro a examen y va a ser verdad. So, aquí, vamos a ver si examen es igual a cuatro, con EQUAL EQUAL. Y si es verdad, debe escribir examen EQUAL 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 por TRUE en línea nueva. Pero, si no es verdad, va a escribir examen no es igual a cuatro por FALSE. Estamos todo el tiempo hablando de números que son numerales o que son números. Y aquí vamos a ver la diferencia. Porque aquí, en la primera expresión, debemos ver que es verdad. examen, por cierto, es igual a cuatro. Entonces, debe escribir examen EQUAL EQUAL 4 por TRUE. Pero mira aquí. Vamos a ver si examen es igual al carácter cuatro. Recuerda, comillas simples en C son para indicar que estamos hablando del carácter. So, vamos a ver si dolar examen es igual al carácter cuatro. Si es verdad, él va a decir examen es igual a comilla cuatro comilla por TRUE. Es la manera de escribir comilla literalmente. Escápale. Pero, él no está igual al carácter cuatro. Debe escribir examen no es igual a cuatro el carácter por FALSE. Debe. Vamos a ver. Para ver si cosas no son igual, usamos el operador PANIGUAL. El PANIGUAL es para ver si algo no es igual a otra cosa. En este caso, vamos a ver si examen no es igual a cuatro. Pues FALSO. Examen es igual a cuatro. Entonces, en este caso, no debe escribir examen no es igual a cuatro por TRUE. Debe escribir examen igual a cuatro por FALSO. Donde vamos a enviar el valor del examen, que es cuatro. Entonces, debe escribir examen igual a cuatro por FALSO. Vamos a ver aquí si dolar examen no es igual al carácter cuatro. En este caso, debe ser verdad. Examen no es igual al carácter cuatro. Es el número cuatro. Entonces, debe escribir examen no es igual a comillas simple, cuatro comillas simple por TRUE. Y no va a escribir esta. En este caso. Esta y esta son más o menos mismos, pero uno va a darnos FALSE y el otro va a darnos TRUE. Porque uno va a ser, vamos a comparar un carácter o un entero. Nuestro siguiente carácter o operador de comparación es el operador de comparación de greater than. Menor que. Mayor que. Mayor que. Sí, mayor que. Duh. Necesito más café. Entonces, aquí, vamos a ver si examen es mayor que cuatro. No. No es mayor que cuatro. Es igual a cuatro. Pero no es mayor que cuatro. Entonces, no debe escribir examen es mayor que cuatro por FALSO. Vamos a ver por el carácter cuatro si examen es mayor que. ¿Qué valor tiene el carácter cuatro? Hexidecimal tiene carácter valor treinta y cuatro y treinta y cuatro se convierte a cincuenta y dos decimal. Entonces, los dos es un número grande. El examen es un número pequeño. Entonces, debe ser FALSO. ¿Por qué? Cuando tenemos esto por el carácter, él va a usar el valor ASCII por el carácter. FALSO. Entonces, debe ser FALSO aquí también. Entonces, no va a escribir examen es mayor que el carácter cuatro. Debe escribir examen no es mayor que el carácter cuatro por FALSO. Vamos a ver nuestro siguiente operador de comparación. Es el operador de menor que. Menor que. Menor que. FALSO. Si. Examen es menor que cuatro. No. Si cual. So, debe escribir aquí. Examen no es menor que cuatro por FALSO. FALSO. Y vamos a ver si examen es menor que el carácter cuatro. Por cierto. Por cierto. Es menor que el carácter cuatro. Entonces, debe escribir. Examen es menor que, comilla cuatro, comilla, el carácter cuatro por TRUE. FINISH. Vamos a ver. Nuestro siguiente operador de comparación es nuestro operador de mayor que o igual. Mayor que o igual. Entonces, va a ver si es uno o el otro. Aquí, examen es mayor que o igual a cuatro. Esta es verdad. El es igual. El es igual. Entonces, el está también mayor que o igual. So, debe escribir. Examen es mayor que o igual cuatro por TRUE. Y no va a escribir. Examen no es mayor que o igual cuatro por FALSO. Aquí, vamos a examinarle contra el carácter. Entonces, el examen es mayor que o igual el carácter cuatro. No. El carácter cuatro tiene un valor grande. Entonces, debe escribir aquí. Examen no es mayor que o igual el carácter cuatro por FALSO. Nuestro siguiente operador de comparación es el operador de menor que o igual. Menor que o igual. Menor que o igual. Y no debe escribir la reversa. No debe poner igual, menor que. Se escribe menor que o igual. Pienso que si la escribe en la reversa va a darte un error. No sé por cierto, pero pienso. Podemos investigar. Ok. Aquí. Dolar examen es menor que o igual a cuatro. También es verdad. Él es mayor que y igual o igual y también él es igual y también él es menor que o igual a cuatro. Los tres son verdad. Entonces, debe escribir el examen es menor que o igual a cuatro por TRUE. Y no va a escribir no es menor que o igual. Y cuando vamos a compararlo contra el carácter, examen es menor que o igual al carácter cuatro por TRUE. También. Y para verificar el valor finalmente del número cuatro y el numeral cuatro, mira aquí. El número cuatro es igual al carácter de formato de conversión por un entero. Pero el numeral, comillas simple cuatro, comillas simple es igual a la conversión de entero. El primero vamos a enviar el número cuatro, el entero, y el segundo vamos a enviar el carácter cuatro. Y él va a darnos sus valores. Pienso, aquí va a ser cuatro y aquí va a ser 152, su valor ASCII. Fin de programa. Entonces, vamos a ver los resultados. Vamos a abrir nuestro terminal. Y este fue el programa treinta y ocho. Ok. Son, son todos. Son GCC menos warnings all. Menos optimización por treinta y dos bits. Menos salida. Otra salida de PROC treinta y ocho. O lechuga, cualquier que quieras. Y vamos a alimentarle con el código fuente de PROC treinta y ocho punto c. Y no errores de combinación, como bueno. Y vamos a ejecutarle a PROC treinta y ocho. 열 Yesobips Tintin. So, operadores de comparación y aquí recuerda que PROC, examen es igual a cuatro no se cambia ninguna vez en todo el programa no se cambia el es igual a el numeral el número, disculpa el es igual al número cuatro entonces aquí examen es igual a cuatro por true, ok examen no es igual al carácter cuatro por false ok aquí por true y por false es para indicarnos que parte de la estructura de control nos da el resultado en el primer fue la parte de evaluación por true y en el segundo fue la parte de evaluación por false examen es igual a cuatro oh aquí recuerdas que estuvimos usando nuestro operador no es igual entonces cuando le puse examen no es igual a cuatro no le puse true porque es falso el es igual entonces lo puse por false cuando usamos el operador no es igual y para ver por el carácter él estaba verdad examen no es igual al carácter cuatro por true por el operador de comparación no es igual aquí tenemos no es igual por el número y el numeral aquí vamos a usar el operador de comparación mayor que por los dos el número y el numeral entonces el examen no es mayor que cuatro por el número que es verdad no es mayor que es igual y examen no es mayor que el carácter también es falso es menor que aquí vamos a usar el operador de menor que por el número y el numeral so examen no es menor que cuatro por false verdad es igual y examen es mayor menor que el carácter cuatro por true por el carácter es verdad tiene valor tiene valor que aquí vamos a usar el operador de comparación de mayor que o igual por los dos el número y el numeral y vamos a ver que dolar examen es mayor que o igual a cuatro por true sí igual y examen no es mayor que o igual al numeral cuatro verdad es menor que aquí vamos a usar el operador de comparación menor que por los dos el número y el numeral y vamos a ver que examen es menor que o igual a cuatro verdad es igual y examen es menor que o igual al numeral cuatro verdad también es menor que y finalmente vamos a ver que son los valores del número cuatro es igual a cuatro el número y el numeral cuatro el numeral es 52 su valor ASCII y puede ver con el comando MAN ASCII como se escribe doble c lecho con doble i doble i perdón dos i dos i dos i dos i dos i ok y estamos buscando el numeral por cuatro ¿verdad? so bla 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 ahí ya el numeral por cuatro numeral cuatro tiene valor decimal 52 hexadecimal 34 octal 64 por el numeral cuatro por el numeral cuatro so esta fue la investigación de los caracteres de los operadores de control de IF la estructura de control de IF y los operadores de comparación muchos menor que mayor que menor que o igual mayor que o igual o igual o igual y no es igual dan igual son preguntas tú dijiste que la asignación la operación de asignación si tú lo pones en unir siempre da truth debe ser ahorita yo hice una prueba y no es así ¿no está? no oh si asigna cero si si asigna cero a un variable o false o null o el variable va a darte el resultado false si porque si asigna la asignación evalúa el valor el valor del resultado es verdad gracias es verdad que dice Sergio por cierto si no es verdad entonces otra pregunta ok entonces vamos a investigar operadores lógicos y también vamos a ver cómo escribir en función en cero los dos tenemos dos cosas tenemos nuestro código aquí vamos a incluir standardio punto h porque no es necesario algo especial por todas las cosas que vamos a usar son parte de standardio parte del lenguaje y vamos a declarar una función main que es una función de tipo entero que no vamos a esperar argumentos esta esta se llama una declaración del prototipo de una función antes de usar una función o antes de escribir una función debemos declarar el prototipo de la función el prototipo está declarada antes de la declaración o la definición de la función para decir así que en algún lugar en el futuro en este programito vamos a encontrar una función en este caso que se llama xor y la función xor es una función de nosotros propio que vas esperar o vas a que quieres dos enteros quiero un valor que es un entero por valor uno y un valor entero por valor dos y él va a usar localmente en su función en su proceso nombres a y b por los dos valores que vamos a enviar entonces podemos nosotros enviar variables que se llaman variable uno y variable dos pero el función o la función xor él va a traducir tu variable uno a su variable local a y él va a traducir el variable dos que vas enviar a su variable local b y él no va a tocar los variables que vas enviar usted va a usar su variables locales y no va a tocar que vas enviar y él va a regresar en nuestra definición el resultado y su resultado debe ser un interno entonces si sabes ahora que eventualmente él va a encontrar la definición de una función y que él tiene sus parámetros y si la definición de la función que sigue eventualmente no es en acuerdo con los parámetros que declaramos aquí él va a darnos un error este es el prototipo de una función que vamos a escribir podemos escribirle en el mismo archivo que tenemos aquí o podemos escribirle en otro archivo por nuestro caso aquí vamos a escribirle en este archivo después de nuestra función main esto solamente es decirnos que va a venir una función es nuestra función propia se llama esta función xor vamos esperamos dos variables los dos son enteros y vamos a usar variables locales de la función a y b para usar los valores que vamos enviar en cualquier manera que vamos enviar y al fin él va a regresar un entero por un resultado vamos a declarar en esta main y actualmente es poco curioso actualmente debemos normalmente debemos declarar esta afuera de main globalmente normalmente debemos declarar esta globalmente en este caso porque vamos usar solamente en main no es problema hacer la declaración de su prototipo en main pero si tuvimos otras funciones y si las otras funciones quieren usar también pero está declarada solo en main no es disponible a otras funciones entonces en este caso no es problema grande pero tradicionalmente debemos declararle afuera de main aquí aquí y en este caso va a ser disponible a cualquier cosa porque aquí es global aquí es local en la función main solamente so para declararle en este caso en main estamos diciendo que está disponible solo por main solo por main si otras funciones que no tenemos quieren usar nuestra función propio xor les dura la vida no va a ser disponible so tenemos conceptos que vamos a platicar de los conceptos más en el futuro de local y global local y afuera aquí estamos adentro de una función la función es main hasta aquí todo todo está es main y todo adentro es local la main incluye la declaración del prototipo de una función vamos vamos a declarar en nuestra función main un entero que se llama true porque en si ellos no van a declarar true la palabra para ti y ellos no van a declarar true la palabra false para ti tampoco si quieres actualmente usar palabras true y palabras false o palabras verdad y palabra falso debe declararle y vamos a declararle con enteros vamos a asignarle la valor uno por true y la valor zero por false y vamos a declararle por un constante podemos si queremos declarar false antes de true para decir false igual cero y después podemos decir true ben igual false también no es igual a false podemos usar ben igual por una asignación no es problema pero aquí vamos a ponerle tradicionalmente que falso es cero true es uno son constantes no podemos cambiarle en el programa no estamos usando el procesador ahora para declarar esta constante estamos usando el verbo const para decir que los enteros son constantes no podemos cambiarle y los dos enteros son constantes porque terminamos la declaración del premier con un como que dice más sigue y la segunda está terminada con un punto como pero no más sigue tenemos dos constantes aquí tenemos aquí un entero declarado que se llama examen y al mismo tiempo vamos a asignar a esta entero examen el valor cuatro el número cuatro y vamos a usar para investigar en manera poco diferente operadores de lógicos los operadores lógicos normalmente tienen resultados de verdad o falso entonces puede usar bien en un if y recuerdas el while que vimos anteriormente también sirve bien porque tienen por naturaleza su naturaleza valores de verdad o falso pero aquí solamente para mostrar la versatilidad de pre-death no vamos a usar if else vamos a poner todo en emprender entonces nuestra premier vamos a para indicar al usuario vamos a escribir operadores lógicos dos líneas y el premier vamos a escribir aquí aquí true el constante y pipe pipe es como escribimos el operador or el operador or en c se escribe pipe pipe so true or false igual y aquí estamos usando esta caráctera solamente para indicar el resultado por ciento y decimal y línea nueve entonces vamos a escribir todo esto literalmente vamos a reempezar por ciento y con el resultado de la actualidad true or false la operación entonces tengo por nuestro argumento por printer que va escribirse aquí en por ciento y true or false y debe regresar true porque el operador or va a evaluarse por verdad si uno o más de sus comparaciones son verdad si tenemos algo or algo or algo or algo si uno de los algo es verdad uno o más de los algo es verdad toda la expresión es verdad la expresión algo or algo or algo or algo y uno o más de los algos es verdad toda la expresión es verdad como sirve or entonces entonces en este caso true or false true es verdad y también más el premier porque sabe si que si uno o más de los evaluaciones es verdad toda la evaluación es verdad él va a terminar al premier que le encuentra que es verdad y no va a evaluar los otros esto es importante porque puede optimizar tu código para poner él que en tu opinión va a ser verdad más que todos los otros por el premier y en este caso va a terminar su evaluación al premier y no va a evaluar los otros la mayoría de la vez más eficiente más optimizado menos trabajo supongamos todas las cosas que esperamos que van a ser true en or antes de las otras cosas para terminar la evaluación del true rápido porque no va a evaluar por el segundo true el momento que tiene un true en una evaluación de or listo tiene no interés en que sigue absolutamente no interés en que sigue es relevante el premier uno o más es verdad todo verdad so es el premier y vamos actualmente evaluarle y escribir su resultado todo en el printer el siguiente vamos a ver el operador AND el operador AND dice que cuando tenemos dos o más evaluaciones de AND TODO deben ser verdad si la expresión en total es verdad entonces si tenemos ALGO AND ALGO AND ALGO AND ALGO si uno de los ALGOS es falso TODO la expresión es falso para ser verdad TODO deben ser verdad TODO entonces en este caso para optimizar debe poner en un AND que tiene muchas partes de evaluación por optimización pongamos los que son falsos la mayoría de la vez antes de los que son verdad porque el momento que el encuentra un falso el no va a ver los otros el no va a evaluar son irrelevantes tenemos un falso todo el AND es falso por optimización en un AND de muchas partes pongamos los falsos al inicio los que sabemos que la mayoría de la vez van a ser falsos pongamos el inicio para terminar la evaluación del gran AND entonces aquí escribimos literalmente true que es la representación del operador AND false igual y vamos a usar un carácter de formato por entero dos líneas nuevas y por el porciento y vamos actualmente evaluar adentro del pretext true or false entonces en actualidad por optimización debemos escribir false and true si debemos escribir false and true por optimización entonces esto va a resultar en falso porque un parte no es verdad entonces aquí debe escribir no es en falso después vamos a oh ok después vamos a ver aquí printf literalmente vamos a escribir todo esto literalmente y después vamos evaluarle por su argumento so printf paréntesis abierto examen mayor que dos paréntesis ampersand ampersand despacio paréntesis examen menor que quince paréntesis igual carácter de formato decimal línea nueve vamos a escribir todo esto y en el carácter de formato vamos a escribir el resultado de la evaluación examen mayor que dos sí es verdad and examen menor que quince sí es verdad cuatro es mayor que dos y también cuatro es menor que quince entonces aquí debe escribir en representación the truth después vamos a examinar le con vamos a escribir todo esto literalmente y vamos usar el carácter de formato de dos y todo esto es mismo de la expresión que vamos a evaluar la expresión que vamos a evaluar otra vez se escribe mal por optimización examen más mayor que dos es verdad cuatro es mayor que dos and examen mayor que quince esta es falso es un and un parte del and es falso todo este and es falso entonces debe regresar una representación de falso aquí y por optimización mejor mayor mejor escribir esta parte antes de esta parte para evitar esta evaluación porque el and si si el and va evaluar esta antes el no va a evaluar más no es necesario no es necesario dice oh un parte es falso tengo no entré sin que siguen más rápido este código para poner él allá y él allá debe escribir en representación de falso aquí vamos a escribir examen es mayor que 2 or examen es menor que 15 por ciento y línea nueva vamos a escribir todo esto literalmente y vamos a usar el carácter de formato de por ciento y o por ciento t mismo por el resultado cuando escribimos todo esto por el argumento del printer entonces cuando escribimos esto por el argumento del printer debemos evaluar exámenes mayor que dos es verdad es enorme entonces él no va él no va evaluar más es relevante es enorme entonces esto es verdad es relevante en esto él no va a evaluarle él no tiene interés puede poner la chuga aquí si quiere él no tiene interés esta es verdad entonces todo es verdad debe poner en representación de verdad aquí ok bueno aquí vamos a escribir literalmente examen mayor que dos o examen mayor que quince y vamos a poner el resultado en carácter de formato con una línea nueva y para decidir que vamos a escribir en el carácter de formato vamos a evaluar que escribimos aquí por el argumento para decidir que vamos a poner aquí entonces tenemos en or con solamente dos argumentos el premier examen mayor que dos verdad listo no es necesario haber más no vamos a evaluar más vamos a poner true tengo no en tres que dice esto es relevante que él está falso él está falso pero es relevante y sí no va a evaluar finalmente aquí printf literalmente examen menor que dos o o examen mayor que quince igual por ciento y dos líneas nuevas y por su argumento por ciento y el carácter de formato vamos a enviar el argumento literalmente que escribimos aquí vamos a usarlo por el argumento para el por ciento y entonces examen menor que dos no entonces debemos evaluar más examen mayor que quince no entonces nuestro or es falso or falso falso debemos poner aquí una representación de falso aquí porque todos los faltes son falso no tenemos uno o más verdad esto or es falso aquí vamos a escribir printf bang true esta es el carácter lógico de inversión si quieres va cambiar y va negar el valor entonces si el valor es verdad él va a ponerle falso si el valor es true va a ponerle falso si el valor es falso va a ponerle true entonces aquí vamos a escribir literalmente bang true igual por ciento i línea nueva y por por ciento i vamos a evaluar bang true entonces bang true es falso debe ponerle representación de falso aquí y aquí printf bang falso igual por ciento i dos líneas nuevas vamos por por ciento i poner bang falso literalmente por su argumento que debe resultar en true entonces debe escribir en true aquí por el carácter de lógico de inversión o no es o negación si no tiene un exor por argumentos tiene un exor pero es bitwise entonces por bits adentro de un byte puede evaluar un bit a ver si es exor pero no usa la palabra exor no tiene un exor pero recuerda que declaramos nosotros localmente en main entonces no es disponible globalmente un prototipo de una función que se llama exor que tiene dos argumentos los dos deben ser enteros y el va regresar el resultado de un entero o aquí antes de usar no podemos usar aquí antes de ver cuál es o aquí vamos a escribirle entonces int exor int a int b y él va usar el operador return el operador return es que usamos para regresar un valor queremos regresar un entero es parte de su definición entonces para regresar un entero usamos return y un entero esperamos nosotros no vamos regresar un entero directamente vamos a regresar el resultado de una comparación nuestra comparación va a usar el primer argumento que nos envía o el segundo argumento que nos envía b para ver si es verdad porque va a usar el correo or so a o b or a or b si uno o el otro es verdad toda esta expresión va a ser verdad si ninguna son verdad esta expresión va a ser falsa si esta expresión está falso él es parte de él es el primer parámetro del an si él está falso no es necesario evaluar más verdad porque es el an pongamos el primer expresión a or b adentro de paréntesis para asegurar que vamos a evaluarle antes del an vamos a ver cuando escribimos la tabla de prioridades de expresiones o se llama como se llama olvidé la palabra como se llama prioridades de expresiones de los cuando escribimos la tabla de presidencia vamos a ver que paréntesis tienen más presidencia de cualquier otro operador que existe en todo el lenguaje cualquier ponemos adentro de paréntesis debemos evaluar antes de todo más el relevante de todas otras cosas y cuando tenemos algunas cosas en paréntesis al grupo en paréntesis grupo paréntesis grupo en paréntesis evaluamos de la izquierda a la derecha si tenemos paréntesis adentro de paréntesis ni anidado anidados debemos ir a la más entero o la más interior y evaluarle y a trabajar afuera entonces aquí tenemos paréntesis y tenemos paréntesis entonces es necesario evaluar esta paréntesis y evaluar esta paréntesis antes de evaluar esta cosa entonces a o b va a resultar en algo yo no sé algo y vamos y a i b va a resultar en algo y si esta es verdad vamos a ver si esta es verdad también si esto es falso no tengo interés en que sigue es falso es la definición de esta expresión o esta función xor entonces el xor en simple dice que cuando tenemos algo xor algo xor algo xor algo si uno y solo uno de los algo es verdad el xor es verdad si dos o más de los algo son verdad es falso o si ninguna son verdad es falso por un xor hacer verdad uno y solo uno de sus partes deben ser verdad uno y solo uno no existe el xor operador en si entonces podemos escribirle entonces vamos a escribirle como una función y es mi manera de escribirle son otras maneras espera que este así tenemos el xor entonces regresamos aquí y vamos a usarle tenemos en printf true xor false igual por ciento y esto vamos a escribir literalmente y por el por ciento y vamos a evaluar el resultado de la función xor con parámetro uno true parámetro dos falso los dos son enteros constantes pero enteros entonces no problema entonces cuando va a evaluarle el va asignar true a a va a signar false a b aquí va a regresar o antes de todo va a resolver los paréntesis a o b es true a y b es false true y not false true y not false true so true y true true y true return que true no true y true ya está negado si ya está negado si so true y true not return true entonces true x or false debe ser verdad aquí para ese mismo oh no true x or true y por su resultado por ciento y entonces vamos a enviar el resultado de la función epizor true true entonces true a true a b debe evaluar adentro de paréntesis true or true true y adentro de paréntesis true and true 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 not true false so el va regresar false que es correcto x or true or true solo uno no dos solo uno aquí aquí vamos a evaluar false or x or true entonces x or false true entonces asignación false false or true debe ser verdad aquí false x or false y por ciento y entonces vamos a usar nuestra función por false false so adentro de paréntesis false or false false sabemos que vamos a hacer en and estamos listos va a regresar en false no es necesario evaluar más so false so lo escribí esta no para enseñarte cómo escribir en x or para ver mejor porque tenemos reverse logic tenemos más complicación para ver cómo nos sirven los operadores lógicos muy bien so debemos ver qué pasa con este pequeñito programito so vamos a compilarle no errores y vamos ejecutarle prop treinta y nueve y tenemos resultados wow operadores lógicos ok true or true true verdad uno se regresa uno por true true and false se dice arms exámen mayor que dos and exámen mayor que quince recuerdas exámen igual cuatro el número cuatro so true and true 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 aquí true ah exámen mayor que dos y exámen mayor que quince es falso es an and false aquí exámen mayor que dos or oh es verdad no es necesario evaluar más si no hay evaluar más se levante optimización recuerdas escribe tu código para optimizar para quitar evaluaciones más rápido aquí examen mayor que dos true no es necesario evaluar más aquí exámen exámen que dos falso falso exámen mayor que quince falso falso or falso falso y sí lo escribe los resultados no nosotros sí ok tan true falso tan false true aquí usamos nuestra función true x or false true true x or true false not true false x or true true false x or false false so no sorpresas no sorpresas tenemos muchas cosas nuevas aquí tenemos un prototipo de una función es local entonces no es disponible a otras funciones en este caso es relevante porque tenemos solamente una función main que va a usar esta función pero si tenemos otras funciones que quieren usar debe declarar su prototipo afuera de main en la sección global tenemos todos nuestros operadores de lógicos or y en estamos usando nuestros operadores de comparación también vimos como usar paréntesis o el operador bang también vimos cómo usar el operador return que parte del lenguaje C no es una función return y escribimos una pequeña función muchas cosas nuevas muchas cosas nuevas preguntas hay alguna regla en el técnico para recordar cuál es el ant para recordar cuál es cuál es el acuerdo del el usa solamente aposan aposan por su a y el usa solamente pipe por su or no como php que también puede usar las palabras and y or puede usar los símbolos y las palabras en php pero recuerda que php tiene precedencia diferentes pero en c solamente php es or como and 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 como todos los otros lenguajes si una de las partes de la evaluación de and de múltiples partes es falso todo lado es falso si uno de los partes de or es verdad todo or es verdad que se pueda hacer una macro que sea o si puede actualmente definir con un no un macro con un preprocesador el operador de preprocesador de define puede decir define la palabra and si quieres igual a person si si quieres y en el primer paso de compilación el va a reemplazar todas las ocasiones de la palabra and con person a person y en el segundo paso el va actualmente compilable y va ver la por si si quieres para ser más amigable si puede por cierto usa un operador de preprocesador define gato define no problema otra pregunta entonces es todo que tenemos ahora y cuando regresamos vamos a hablar un poco más de operadores por presidencia para ver cuando tenemos un montón de procesadores en una expresión como sabemos qué operador debemos evaluar antes de quién es importante es importante y esto vamos a ver en la semana próxima gracias aplausos aplausos Gracias.